¡Toma uno! Sí, todos somos únicos. Se vuelve a la bici en patines. Lo diferente es que yo soy muy inteligente. Como que estoy positiva. Mira lo que puedo ser. Inteligente y mi sonrisa. Yo tengo muchos amigos. 15 amigos. A mí lo que me gusta es pensar. Porque tenemos diferentes cabezas. Todos tenemos nuestras diferencias. Por dentro y por fuera eres tan diferente como especial. ¿Ya sabes qué te hace único? Descúbrelo muy pronto en Eureka, tu canal.